Hola, ¿qué tal amigos? Soy Alejandra de León. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio, programa donde mostramos todo lo positivo que está pasando en nuestro país. Y hoy, desde el Portal del Ángel, tenemos el gusto de tener como invitado al licenciado Alexis Canahui, un joven profesional empresario que está contribuyendo al desarrollo de nuestro país a través del emprendimiento. No te pierdas esta motivadora entrevista con el doctor Gustavo de León. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Gente de Cambio, amigos. Qué gran gusto obtenerlos con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es el licenciado Alexis Canahui, un profesional emprendedor que está haciendo mucho por cambiar las situaciones en Guatemala con todo ese trabajo que nos va a compartir en este programa. Alexis, bienvenido a tu programa. Gracias, Gustavo. Me siento muy alegre, de verdad. Es un privilegio para mí poder estar aquí contigo y con toda la audiencia, que sé que es mucha gente que está volcándose hoy al positivismo y a las buenas noticias. Claro que sí, Alexis. Y hoy vamos a conocer tu historia. Cuéntanos cómo es tu niñez en Guatemala. Bueno, Gustavo, nací en una familia de escasos recursos, casi pobreza extrema, podría decir yo. Mi padre albañil, mi madre, bueno, en ese momento cuando yo nací, mi madre no trabajaba, pero mi padre generaba un sueldo muy bajo, así que alquilábamos una pequeña, un pequeño cuarto de habitación en una colonia de la zona 6. Y yo nací en 1983. Una anécdota que tengo y siempre cuento de mi niñez, es que en ese entonces, una semana antes de yo nacer, ganó el boxeador Alexis Arguello, ganó un campeonato mundial de lucha libre y por eso es que yo llevo el nombre Alexis. Mira, hay un hecho trascendental en tu vida, ya llegando a la adolescencia casi, que es la muerte de tu padre, que fue una cosa que impactó mucho en la familia y que cambió mucho tu vida también. ¿Qué nos podías contar sobre ello? Fue a los 12 años, yo tenía 12 años cuando una trágica noticia llegó a nuestra casa y la noticia fue que, bueno, en ese momento la persona que fue a la noticia nos llegó a decir que mi papá había sufrido un accidente. Mi mamá salió corriendo, yo tenía 12 años hacia el mercado de Santa Luisa, la zona 6, pero, y llegó y cuando se encontró y no había sido un accidente, mi padre había sido asesinado. Yo me fui, mi mamá me dijo quédate aquí en la casa y cuando yo escuché que mi papá había sufrido un accidente, yo no quise quedarme. Salí y me dirigí hacia ese lugar también, que quedaba relativamente cerca de la casa y cuando llegué, pues me encontré con que mi papá estaba tendido en el suelo con una sábana blanca encima. Mi papá fue asesinado vilmente. El diario La Extra, el semanario La Extra, que no sé si sale todavía, pero este diario tuvo un titular que decía 23 puñaladas en el pecho y 22 en la espalda. De esta forma es como mi papá muere y ese día yo estando ahí lo vi y recuerdo que alguien me quitó de ahí de enfrente y me llevó a, porque fue en un mercado, me llevó a unos metros de distancia y había una mesa, me sentó en una mesa donde venían atol. Me sirvieron un atol cuando yo bajo la mirada, miro una gota de sangre y la levanto y ese momento es muy duro y lo tengo muy presente porque en ese momento yo pensé qué vamos a hacer ahora. Mi papá era el único sustento, vivíamos en un cuarto de habitación, entonces todo cambió. O sea, la muerte de mi padre vino a cambiar totalmente nuestra historia, nuestra vida, nuestra forma, todo vino a cambiarlo. Una de las cosas más drásticas por las que tuvimos que atravesar fue el cambio de vivienda. Mi madre tuvo que empezar a trabajar, su trabajo fue lavar ajeno, ir a casas a lavar y planchar y tuvimos que irnos a vivir a un asentamiento, siempre en la zona 6. Un asentamiento es un lugar donde pues van e invaden un terreno, van a un terreno, no lo compran sino lo toman y ahí construimos una cobacha. Mi madre construyó, entre todos nosotros construimos una cobacha de lámina, partimos toneles a la mitad y cercamos esta cobacha de lámina. Recuerdo, tengo muchos recuerdos de ahí, pero los recuerdos más fuertes eran que no había luz, teníamos que poner candelas, no había drenajes, no había sanitarios, no había tampoco este pues agua, teníamos que ir hasta un chorro para ir a 400 metros de distancia para traer agua hacia la casa. Fue un cambio muy drástico. Y tienes entonces que participar para mantener a la familia. Creo que hay una situación en la que una persona te lleva a trabajar a un diario. Hubo alguien en ese momento que fue clave, que ha sido clave en mi vida. Una persona me empoderó, se llamaba Gerson. Él vino y me dijo, Alexis, ahora vos sos el hombre de la casa. Ahora vos tenés que ayudar a tu familia a salir adelante. Puso en mis hombros una carga muy pesada, una carga que no debería llevar un niño de 12 años, pero que más sin embargo eso fue fundamental en mi desarrollo y en mi vida. Él me dijo, vas a tener que ayudar a tu familia. Sos el hombre de la casa, ayuda a tus hermanos y a tu mamá. Él me llevó, él trabajaba en el diario El Gráfico, él trabajaba adentro como prensista y me llevó al diario El Gráfico y él pidió que yo fuera su ayudante o que trabajara adentro haciendo limpieza o algo a los 12 años. Pero los gerentes de recursos humanos dijeron que no, que no podían darle trabajo a un niño y que me involucraba vendiendo el periódico. Así es como entro al gráfico yo. Lo que sí consiguió esta persona es que el bus que llevaba el periódico nos dejaba en un punto, me trajera de regreso hacia ahí a la zona 6, porque yo vivía en la zona 6 y el gráfico está en la zona 6. Entonces, pero empecé a hacer ese trabajo, empecé a vender el diario El Gráfico y empecé a... Tuve dos, dos años y medio vendiendo periódicos, vendí también La Hora, guardo todavía una gabacha de La Hora que yo me ponía en ese entonces para vender el periódico. Vendí La República, que es otro periódico que desapareció también. Luego ya en mis últimos años, que vendía casi 15, cuando tenía 15 años, vendí pues los periódicos que hoy circulan, que en ese entonces estaban resurgiendo, estaban comenzando. Y a todo esto, hacían el esfuerzo también de seguir estudiando para irte preparando para el futuro. Cuando mi papá murió, estaba en cuarto primario, y yo dije voy a dejar la escuela, voy a... Eso era común, en mi entorno era común. Alguien empezaba a trabajar y abandonaba la escuela. Y mi madre me insistió a que terminara sexto primaria. Me insistió porque estaba en cuarto primaria. Me insistió terminada, terminada, terminada. Entonces, la insistencia de mi madre fue tan fuerte que yo... Y también la influencia de uno de los maestros de la escuela, que me iba a hablar con él. Y esta persona me dijo, mira, ¿qué te gusta? Yo creo que a todos nos gusta jugar fútbol, pero él me dijo, ¿qué te gusta? Me gusta el fútbol. Le dije, vamos a hacer un equipo de fútbol aquí en la escuela. Si lo hacemos te quedas, está bien. Me convenció y quedé estudiando en... Terminé sexto primaria, pero no me quedé ahí. La verdad, seguí estudiando. Mi mamá nunca me dejó abandonar la escuela. En todas las etapas de escolaridad, yo quise en algún momento abandonar la escuela hasta que entendí que era importante estudiar. No, y esto forja lo que es de tu interés por la comunicación que vamos a tratar en el siguiente segmento, Alexis. Ok. Amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación. Generando propuestas y respetando el estado de derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este su espacio, gente de cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10.30 pm y su repetición los sábados 1.30 pm. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala una mente a la vez. Estamos de vuelta en su programa, gente de cambio en esta agradable entrevista con el licenciado Alexis Canorui. Un joven profesional, emprendedor, que está haciendo mucho por cambiar las situaciones en Guatemala con sus propuestas. Y Alexis, quisiéramos conocer sobre tus estudios. Realizas estudios en la Universidad de San Carlos y logras una licenciatura en periodismo. ¿Cómo fue esta época? Bueno, como lo decíamos anteriormente vendiendo periódicos, yo soñé un día con ser periodista. Tuve un sueño y dije, no voy a vender periódicos toda mi vida y tuve un sueño. Tuve el sueño de poder ser un día periodista y luché contra muchas cosas. Limitaciones mentales, nadie en mi familia había estudiado una carrera universitaria, ni siquiera muchos se habían podido graduar del diversificado y no tenía los recursos para hacerlo. En ese momento cualquiera me hubiera dicho que era imposible realizarlo, pero me esforcé y logré llegar a la universidad a estudiar periodismo en la Universidad de San Carlos y cumplo ese sueño de ser periodista y de poder un día tener mi propio medio de comunicación como cuando vendía periódicos lo soñé. Pues mira que ese es un gran mensaje para la teleaudiencia porque es necesario que nos preparemos y que la gente que nos está viendo y escuchando va a sentir ese apoyo en todo ese gran esfuerzo que miran que tú realizaste. Y también creo que continúas aún en tu preparación en un posgrado en administración. Sí, la verdad es que yo creo mucho en la preparación, creo mucho en crecer, en prepararse. A la hora de emprender uno se encuentra con muchas limitaciones, con muchos problemas, con muchas dificultades y pues hemos buscado la manera de poder aprender a cómo solucionar estos problemas. Y una de las formas es pues estudiando, entré a estudiar en la Universidad IU de Guatemala a estudiar administración de negocios también. Mira, aprovechamos que acá en Portal del Ángel nos están ofreciendo esta vianda tan deliciosa. Si quisieras servirte por acá, voy a aprovechar también yo que se ve delicioso el plato este. Pues mira, también a través de toda esa tu preparación y todo este tu afán de hacer el periodismo te lleva a desarrollar una empresa, una editorial y una revista, la revista Actitud, que ha tenido tanto éxito. ¿Cómo fue todo este periodo, Alexis? Bueno, pues después de salir de la universidad empecé a buscar trabajo como periodista y cuando quiero entrar a un medio de comunicación, la persona a la que le pido trabajo me dice él me conocía muy bien porque cada año yo tenía algún negocio con ellos y él me dice, Alexis, vos no tenés que venir a trabajar conmigo, vos tenés que comenzar tu propio medio de comunicación, ¿verdad? Entonces, él me empuja a hacer mi propio medio, a trabajar en un medio de comunicación nuevo y no hace solo eso, sino me dice, vení aquí conmigo, yo te voy a decir qué cosas tenés que hacer, qué cosas me han funcionado y qué cosas no. Yo ya, por supuesto que ya le había contado a él mi sueño, ya le había contado lo que quería hacer y él me indujo, me dio alguna inducción de cómo se trabaja un medio de comunicación. Voy a pedir ayuda, le presento el proyecto a un impresor y el impresor me dice, mira Alexis, te vamos a ayudar con las primeras impresiones y después ya nos pagas. Nos daba la impresión gratuita, nosotros le damos papel. Yo comencé maquilando, como se dice en la imprenta, porque hacíamos las placas por un lado, comprábamos el papel por otro, llevábamos, nos tocó incluso hasta compaginar nosotros la revista, porque al principio habían veces que él no tenía suficiente gente y nosotros llegábamos a compaginar con nuestro equipo, a compaginar la revista. Y fue así como dio inicio a este sueño de Revista Actitud, con mucho sacrificio y mucho esfuerzo, porque había muchas limitaciones en ese momento. Y algo muy importante es que la familia está involucrada también en la editorial. Sí, este sueño comenzó en un cuarto de habitación muy pequeño en mi casa, junto a mi esposa y a mis hermanos. Mis dos hermanos comenzamos a hacer este proyecto con una sola computadora, nosotros ahí sin experiencia. Yo siempre lo digo, uno de mis hermanos que hoy es el director creativo de la editorial, él no sabía diseñar, nunca fue a una escuela a aprender a diseñar, siempre diseñó, aprendió empíricamente y hoy es muy bueno en su trabajo. Igual mi esposa no era editora, nunca estudió para editora, pero aprendió, logramos involucrarse en este trabajo y gracias a Dios hemos ido creciendo. Trabajar en familia, Gustavo, a veces es complicado porque hay roces, pero en los momentos buenos es muy alegre trabajar con la familia, con los hermanos y hemos aprendido a sobrellevar esos problemas que siempre hay, esos roces que siempre se dan y creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos crecido juntos. Hoy miro yo a mis hermanos, el otro día decía en un post de Facebook que han madurado, los he visto madurar, me han aguantado a mí también en mi proceso de maduración, de crecimiento. He podido aprender mucho de ellos y ellos han aprendido también de mí a poder hacer un trabajo con excelencia. No, y es un trabajo magnífico, ha tenido hasta premios en el extranjero. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Sí, Gustavo, Revista Actitud es una revista que nació hace seis años, pero este año fue clave, fue muy importante para nosotros porque este año participamos en un certamen que se hace en Estados Unidos donde participan aproximadamente 300 revistas de Latinoamérica y estuvimos, quedamos entre los cinco finalistas que había en la revista de Colombia, de República Dominicana, México, Estados Unidos y nosotros. Y cuando yo llegué y vi esas revistas dije, va a estar difícil porque eran buenas revistas y a veces uno se crea limitaciones mentales y vi que las demás eran de tamaño carta. Nuestras revistas es tamaño media carta, estándar, una revista más pequeña. Yo dije, bueno, va a estar difícil, ¿verdad? Y hasta dudé un poco de que pudiéramos ser los ganadores. Pero ya en el certamen, ya el día del evento, pues estábamos ahí todos sentados cuando anuncian que la revista ganadora de Revista Actitud de Guatemala fue un momento de mucho entusiasmo, de mucha algarabía, fue de verdad una satisfacción muy grande, de las satisfacciones más grandes que he podido tener el poner el nombre de Guatemala, el nombre de Dios en alto y decir que las cosas sí se pueden hacer bien, ¿verdad? Porque estábamos compitiendo contra países que tienen una cultura y un desarrollo de revistas mucho más fuerte que nosotros, ¿verdad? Pero logramos quedar en el primer lugar y ganar este premio importante que se lo hemos dedicado al país, se lo hemos dedicado a los guatemaltecos que todos los días salimos a luchar por nuestros sueños y que no nos cansamos de hacer las cosas de una manera correcta. No, pues mira, qué gran ejemplo para nuestra teleaudiencia todos estos logros y toda esta historia, Alexis. continuaremos en el otro segmento conociendo más sobre la misma. Ustedes amigos, continúen con nosotros. Guatemala está siendo partícipe de un cambio. Y en esa dinámica de evolución necesitamos personas, empresas y movimientos que se sumen para construir nación. Generando propuestas y respetando el estado de derecho y de armonía entre los ciudadanos. Guatemala necesita gente de cambio. Sigamos siendo constructores de un mejor país. Los invitamos a que nos acompañen en este espacio, gente de cambio. Ahora con nuestro nuevo horario, viernes 10.30 pm y su repetición los sábados 1.30 pm. Por Guatevisión, sigamos transformando Guatemala una mente a la vez. Estamos de vuelta en su programa, gente de cambio, en esta agradable y enriquecedora entrevista, con el licenciado Alexis Canagüí, quien está haciendo un trabajo magnífico, motivando a los jóvenes y a la población guatemalteca a aprovechar el período de emprendimiento que estamos viviendo. Y en el segmento anterior hablábamos de este gran logro que es la revista Actitud. Con esa revista lograron el primer premio que nos contabas en ese gran evento, en esa reunión en Estados Unidos, por lo cual te felicitamos. Gracias, Gustavo. Y sabemos que esto es un gran esfuerzo, pero un gran logro para nuestro país. Y quisiéramos tocar también la parte del emprendimiento que estás realizando y que estás impulsando a través del Training Day desde el 2013. ¿Qué nos podrías compartir sobre ello? Gustavo, el Training Day nace por una necesidad que nosotros nos identificamos, no solo que iba a afectar nuestro emprendimiento, sino que estaba afectando a cientos, a todos los emprendedores en Guatemala. Vimos una estadística que decía que el 97% de los emprendimientos no pasaban de los tres años. El riesgo de fracasar es muy alto. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué podemos hacer? Nosotros estamos precisamente en ese momento cumpliendo tres años con nuestro emprendimiento. Entonces, empezamos a buscar ayuda con gente que era experta en emprendimiento. Hablando con estas personas, pues un día les digo, vamos a hacer un evento para emprendedores. Y les hablo a diez personas y las diez me dicen, sí, hagámoslo. Entonces, ya tenía diez personas para hacer un evento. Entonces, el evento se convierte en un día completo de entrenamiento. La finalidad del Training Day es poder aportar al emprendedor ideas, inspiración y sobre todo que el emprendedor pueda ser motivado a desarrollarse y a crecer como emprendedor. El Training Day se basa en tres ejes importantes, que es educación financiera, también tenemos el tema de conocimiento, de adquirir conocimiento y poder crecer y la innovación. Estos son los tres ejes principales del evento. Otra de las premisas importantes del Training Day es que los conferencistas son locales. La mayoría de conferencistas son guatemaltecos que conocen nuestra realidad, conocen nuestro entorno, que han hecho emprendimientos aquí, que han ayudado a emprendedores aquí y saben cómo hacer las cosas en Guatemala. Entonces, esto es algo fundamental dentro del tema del emprendimiento porque el emprendedor está buscando inspiración local, ¿verdad? Claro. Y nosotros no buscamos capacitar en un día al emprendedor. Lo que nosotros buscamos es inspirarlo, ¿sí? Que ese día sea inspirado, que ese día genere ideas que a través de las historias de éxito, de los conferencistas, de los que exponemos en el Training Day, ellos puedan sentirse motivados a poder llevar su emprendimiento a otro nivel. El tema de este año era precisamente trascender, hacer que su negocio permanezca en el tiempo, que eso es un reto en Guatemala y en el emprendimiento. Y que fue un gran éxito, con una afluencia muy grande y con mucha participación que pudimos observar en el evento. Fue algo magnífico de aprovechar. Y que es lo que nosotros tratamos también de hacer en nuestro programa, presentar esos ejemplos de gente como tú, que van a hacer trascender al país con este trabajo que realizan. Y también quisiera que nos contaras, has escrito un libro, el libro Trascender. Sí. Yo creo que es algo muy especial porque en él creo que englobas toda esta gran propuesta que estamos platicando. Este es el libro, este libro es un libro, te lo quiero entregar. Muchas gracias. Trascender es un libro que nació pensando en esto que hemos estado hablando. Pensando precisamente en que el emprendedor necesita desarrollarse, necesita crecer, necesita estar preparado para dar ese paso, para pasar esa brecha que son los años en los que los negocios fracasan, ¿verdad? Y que es un momento de crisis en el emprendimiento, esos primeros tres años. Y que los emprendimientos regularmente fracasan ahí. Entonces buscamos ayudar al emprendedor con esto y yo precisamente pensé que yo no tenía la fórmula completa para poder ayudar a los emprendedores. Entonces invito a gente que me ha ayudado a mí a crecer, a gente que me ha empoderado, a gente de la que yo he aprendido. Uno de los autores que yo invito a escribir aquí es Guaito Palacios, que habla acerca, el doctor Eduardo Palacios, que le digo cariñosamente Guaito Palacios. Él habla acerca de finanzas, él habla acerca de cómo usar bien el dinero y lo hace de una manera amena y de una forma muy sencilla que podemos entenderlo fácilmente. Entonces lo invito a él a que escriba uno de estos capítulos y que nos enseñe acerca de cómo usar el dinero. Y así invito a otros 12 autores de Latinoamérica que nos enseñan su expertise, su experiencia de cómo hacer un negocio. Entonces es un libro muy enriquecedor, es un libro con mucho conocimiento y que no damos una fórmula, ¿verdad? Damos vivencias, vivencias de cómo hemos hecho las cosas y de cómo hemos logrado hacer negocios nosotros. Entonces cada uno de los autores se vierten en el tema y hay autores de Costa Rica, de Estados Unidos, de Colombia, de México, de Sudamérica. Hay varios autores expertos en emprendimiento. El libro, pues como lo repito, no busca ser una clave, un secreto del éxito. El libro busca inspirar y generar ideas así como lo hacemos con el Training Day. Pero que se traduce en un manual para el emprendimiento, para el emprendedor. Es un manual porque nos dice cómo hacer las cosas, nos dice cómo las hemos hecho mal y cómo no deberían de hacerse las cosas en el emprendimiento. Entonces el libro es muy enriquecedor para todo emprendedor, para aquel emprendedor que está tratando de llevar su negocio al siguiente nivel. Pues ya saben amigos que pueden conseguir este libro, Trascender, que va a ser muy útil en todas sus actividades en el emprendimiento. Y Alexis, el tiempo se nos va muy, muy rápido. Estamos llegando ya casi al final del programa. Nosotros por costumbre pedimos a nuestros invitados un mensaje que sirva de más medios para que la gente logre sus objetivos. Y en el caso tuyo, que el emprendimiento es algo que estás impulsando mucho, creo que va a ser un gran mensaje para nuestra teleaudiencia. Ok. Gustavo, yo digo que, yo siempre digo que yo nací para evidenciar que en Guatemala se pueden hacer las cosas. Que aunque tengas un sueño que parezca imposible hoy, puede hacerse realidad. No te limites ante nada. Los sueños pueden hacerse realidad si tenemos el valor de perseguirlos. Soñar es la mayor de nuestras facultades. Dios nos dio la capacidad de soñar y de poder llevar a cabo esos sueños. Si tienes un sueño, no lo desperdicies, no lo dejes abandonado. Persigue tus sueños, sigue ese sueño hasta alcanzarlo. Pues muchas gracias, Alexis. Nos has compartido tanto. Yo sé que la teleaudiencia va a estar muy motivada para esa realización de sus sueños. Esperamos tener, tener otra oportunidad en este programa. Gracias. Muchas gracias, Alexis. Gracias. Y ustedes, amigos, continúen con Alejandra con los pormenores del programa. Muchas gracias. Como verán, amigos, la historia que hoy nos compartió Alexis es algo que todos podemos poner en práctica. Testimonios como estos nos inspiran a emprender nuestra propia historia de éxito en este momento histórico de cambio. Queremos saber sus opiniones. Les pedimos que nos escriban a nuestra página de Facebook Gente de Cambio. Recuerden que todos los programas de nuestra segunda temporada los pueden ver en nuestro canal de YouTube Gente de Cambio TV. Los esperamos la próxima semana. Y recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en tu país.